Livia Brito balconea a Daniel Arenas. Ahora que el actor presume su gran amor por la ex reina de belleza Daniel Álvarez, quien se ha hecho popular tras sufrir la amputación parcial de su pierna izquierda, Livia, quien presume ante la prensa de no hablar de su vida personal, le dio, así como de la nada, en estas últimas horas, ventilar algunos asuntos personales, como el que Daniel la anduvo cortejando. Fíjese que yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.